Les habla Gustavo Álvarez Garriazábal y esta es mi crónica número 5, correspondiente al 7 de septiembre y titulada Los momios feudales. La columnista Gloria H. lleva más de 40 años escribiendo en el ahora agonizante periódico El País de Cali. Gracias a su preparación universitaria en educación y sus otros títulos en psicología, sus artículos llevan una dosis de realismo hiriente, puesto que psicoanaliza al personaje que comenta con una habilidad que a muchos estorba y a otros no satisface plenamente. El pasado martes, Gloria H. hizo una columna para escanografiar a la canciller Claudia Blum, nuestra coterránea, donde se atrevió a afirmar que ella es una ficha de Uribe, no de Duque, y que su actuación como ministra ha sido anodina e invisible, al punto de hacer sentir que ese cargo no se necesita. Y aunque pregona con pluma afilada una y otra vez lo mismo que opinan gran cantidad de colombianos, no entra ni a irrespetarla ni a insultarla. Ni siquiera cuenta que los colombianos nos asustamos todos cuando Claudia Blum fue nombrada canciller y retornó a la vida pública semejando a Eugenia de Montijo, la viuda de Napoleón III, toda de negro hasta los pies vestida, arropada en tules transparentes y cuasi ahorcada con una bufanda del mismo material. Pero ni porque se hubiese burlado de ese disfraz, como todos los colombianos lo hicimos en privado. Los momios del Club Colombia, los antiguos señores feudales del Valle, tenían derecho a mandar una disparatada comunicación de protesta a la directora del país, Es así respetuosa y atentatoria contra la libertad de opinión, acusándola de estigmatizar a la canciller con sugerencias venenosas, de causar daño deliberado no solo a la señora Blum, sino de ser tan pérfida como cuando dice que ha lesionado con su pluma a muchos vallecaucanos e instituciones. Y además, pretenden exigirle a la directora del periódico del país, María Elvira Domínguez, que interrumpa el daño que la columnista le causa, según ellos, a su diario en la credibilidad de sus lectores. El tonito arrogante, la manera de creer que los periódicos y sus columnistas deben decir y comentar solo lo que a ellos les interesa y conviene, reaparecen en esta carta. Es el mismo modo de ser que por tres siglos hemos soportado los vallecaucanos de estos señores feudales, humillativos e intocables, capaces de atajar al que sea como sea, si no doblegan la cerviz y ponen a su servicio la pluma, el verbo, sus tierras o sus sudores. Significativamente, la canciller, la columnista y la directora son mujeres. Y como buenos momios feudales machistas, seguramente creyeron al mandar esa carta que la canciller no se podía entonces defender como mujer, como mujer que tiene voz, cargo y distensión. Al mismo tiempo que a la directora podían presionarla miserablemente como mujer por permitir que la columnista siga publicando y que Gloria H. debe ser condenada al averno porque es una mujer uribista arrepentida, pues cada que puede ataca al expresidente con sólidos argumentos. Tras de momios feudales resultaron abusadores por triplicado de la condición femenina en pleno 2020 estos dirigentes de mi tierra vallecaucana. Muchas gracias.